¿Sabes que una figura está de poca madre cuando la banda que gastó 200 dólares por esta figura proveniente de la tierra de Hello Kitty, monas chichonas, papaya pixelada, están que se los lleva la chingada, el coraje, ni con un té de tila se les quita el coraje de que, wey, es que wey, yo gasté 200 dólares, wey, en la Y, wey, o sea, con esa pastina mosh me lo vendió, wey, o sea, nada que ver, wey, o sea, yo gasté 200 dólares, por eso es mejor que el tuyo, wey, no, no entienden que si la figura te gusta a ti, el precio posible es irrelevante, esta figura es de 27 dólares y en mi opinión, está más chida que la de MyFix, es mi opinión, usted va a tener su propia opinión, yo es mi opinión, la figura está de poca madre, está así de fácil, me encanta el hecho de que es la escala correcta, porque recordando que Wolverine es una figura o un personaje un poco bien chaparrillo, así como el maestro psicodélico, como quiera le cuelga, como el maestro psicodélico, lo ponemos acá con el, con ese, con Pyro, vamos a ponerlo con este, con, con el Havoc, y, 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 vamos a la pelona, vamos a la pelona estúpida, y lo ponemos al lado de la pelona estúpida, ven, allá lo del maestro psicodélico, está bien chaparrito, no, está con madre esa figura, está con madre, tiene unos accesorios que si realmente hubieran sido, cómo explicarles, si no hubiera tenido esa, este accesorio, y nada más hubiera tenido esos otros accesorios, me doy por servido, primer accesorio que trae, viene siendo sus puños cerrados, son seis cebrable, puños cerrados, como pueden apreciar, ok, lógicamente, lógico, la aplicación, la articulación es tres sesenta, arriba, hacia abajo, y si ustedes me siguen desde el Marvel Universe, Fastball Attack, Wolverine, no, hombre, si nada más hubiera traído esos accesorios, o sea, nada más hubiera traído esto, hombre, me doy por servido, está bien chida la cara, no me gustó mucho la barba, cómo se la está pintado, porque realmente parecen como si fuera, ah, acné, manchas de la edad, pero, pero bueno, chequese el pelo, ajú, no, hombre, pinche pelo de queso de Oaxaca, vejá, está con madre la, la máscara, ok, vamos a quitarle esto, ajá, vamos a quitarle esto, las, las navajas, cuchillos, garras, son de las, así como circulares, eso también me gustó, porque recordando que así sale caricatura, pero bueno, vamos a hacerle el zoom, si se habrá, nada más para que lo aprecien, ahí la, yo pensé que tenía una mancha negra, no, así es la máscara, ajá, ajá, este es el cuerpo del, del VHS, pero en bonito, ah, no había notado que eso estaba moldeado, los, los choninos, están moldeados, yo no había notado eso, ahí está, la rodilla es un dolor, un color poquito distinto, si ven, la rodilla, ajá, ajá, es distinto, los papos, cuándo se llena este cuerpo, ahí dice China, ah, no sé, es del año, a la Mothers, y les digo, ahí está la, eso, la barba que según le quisieron hacer, como que no, no, pues no me cuadra, eso se le puede quitar bien fácil, con la madre esa de Clorox, con los, el borrador de cloro, con eso se le quita, luego lo voy a hacer, lo voy a hacer en cámara, para que ustedes vean cómo, cómo, cómo se hace eso, pero bueno, vamos a quitarle esta cabeza, ajá, y vamos a ponerle el antifaz, la máscara, y fíjense, hasta eso es como que se lo quiero pegar, o sea, para que quede 100% a cuenta así, así me gustaría que quede, ¿qué opinan a ustedes? Y vamos a ponerle, no hombre, está bien pinche chulo este vato, está guapísimo el baboso, pero bueno, en cuanto a arquitulación se refiere, es de mi articulación las dos cabezas, ok, para allá, para acá, para atrás, hasta ahí, para abajo, hasta ahí, o sea, si la tiene, ay, le acabo de notar que el, el copetillo este, está separado, ese, está separado, lo acabo de notar, está chido eso, la articulación de mariposa está de poca madre, cositas, pues chíjense nomás, hace, hasta ahí atrás, y hasta aquí enfrente, eso está de poca madre, 360 en su brazo, y como pueden apreciar, está pegada la, ahí, ahí está pegada, tiene articulación en su bíceps, dos puntos de articulación en su codo, articulación en su muñeca, como ya vieron, y pues para arriba y para abajo, sin problema alguno, para enfrente, hasta ahí, para atrás, hasta encena, me hubiera gustado que le pintaran los brazos, el bello, el pelo hombre de aquí, los brazos, hubiera estado chido que se lo pintaran, pero bueno, ajá, 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 y ajá, ok, hacia lados, para enfrente, articulación en su muslo, dos puntos de articulación en su rodilla, como pueden apreciar, pantorrilla, el pie, hasta ahí, hasta ahí enfrente, pantorrilla tantito, y articulación de pie quebrado, toda articulación que tiene, toda articulación que el compadre este realmente necesita, vale la pena la figura, claro que vale la pena, y chéguese nomás, en mi colección lo voy a poner en esta pose, miren, lo voy a poner en la pose bien, bien, bien dramática ella, miren, así, así, y así, así lo voy a tener en la colección, la jera de esta, así, para abajo, así lo voy a poner, ay mero, no hombre, no hombre, quien te pegó, causitas, toda la, toda la wave esta está de poca madres, a excepción del magneto, en mi muy humilde opinión, el magneto causita la banda que dice que está bien chido ese, es porque no pudieron conseguir el del tripac, el de Family Matters, esa madre, si tienes ese, quédate con ese, ese es superior al de esta wave, pero todas las demás figuras son una preciosura, todas también con madre, causitas, pero bueno, recomendable para la colección, claro que sí, claro que está bien recomendable para la colección, precio justo, pues precio de tienda, causitas, ya, ya, 27 dólares es un precio elevado, pero por esta figura, pues vale la pena, y pues bueno, que más se puede decir, causitas, por la tangente rápidamente, rápido, eso que la gente piensa que porque gastaste mucho, eres mejor coleccionista, no, no, no es cierto, causitas, ustedes, si tienes una figura y que te gusta un chingo con madre, si tienes mil figuras y te gustan un chingo con madre, si no tienes nada más que las fotos de tu colección que tenías hace mucho y como que ya te gusta, nada, nada te quita el que eres coleccionista, amigos, nada, no dejen que nadie, no dejen que ningún pinche marrano chichón los haga de menos, no porque puedes gastar más, no te, no, no te da derecho de menospreciar colecciones, no te da derecho de menospreciar a nada más o a nadie más, recordando que siempre va a haber alguien más pitudo, así como es psicodélico, que puede más que la de esta persona, o sea que si te gusta tu colección, adelante causitas, es tu colección, poco o mucho que tengas, es tu colección, lo importante es que la quieras y el sacrificio que hiciste para conseguir tu colección, amigos, ok, ese consejo les doy porque ando bien pinche grifo, causitas, también acuérdense que cuando la gente dice, güey, es que los figuars, güey, son milagros exclusivos, güey, y tú compras puras figuras del supermercado, la otra me fui a comprar unos calzones ahí al Target y me compré a Frieza, y luego me fui a comprar unos calzones al Walmart, y ¿quién creen que me compré? Al Goku Nigga, entonces no, pues no, que muy pinches exclusivos, los compré con vales de despensa, causitas por su atención, muchas gracias señeros.